hola a todos bienvenidos al canal de dos megapixels bienvenimos con otro vídeo y en este caso es de un juguetito nuevo que me he comprado que me hace especial ilusión analizar en el canal y antes de nada lo que quiero decir es que soy novato en este mundo en el mundo de los drones he adquirido el DJI Mavic Mini y bueno pues la verdad que me está gustando mucho vamos a hacer un unboxing y si te interesa el vídeo y lo que es el mundo de los drones quédate que empezamos bueno pues ya tenemos por aquí el drone el Mavic Mini la versión en este caso es el Fly More Combo que viene un poquito más equipado vale viene el drone con todo esto de aquí vale lo que sería lo que es un joystick para manejarlo el drone esto es un protector de hélices la fundita para guardarlo y sus baterías vale este es el lo que es el paquete que viene un poquito más cargadito vale bueno pues este drone se caracteriza por ser bastante bastante ligero son sólo 249 gramos se supone que hay una normativa que dice que más de 250 gramos debes de tener licencia para volarlo vale por eso este pesa menos de 250 es ultra ligero y la verdad que yo voy a ser sincero en este vídeo totalmente sincero es la primera vez que voy a volar un drone nunca he tenido un drone y nunca he hecho nada de contenido en el canal con drones por lo tanto tampoco sé lo que hay en la caja no lo he abierto todavía más allá de pues verlo por lo que es lo que lleva dentro pero no lo he abierto nada vale va a ser la primera vez que abra la caja y va a ser la primera vez que vea el contenido de la caja con vosotros vale lo que vamos a proceder es bueno antes de nada vamos a ver lo que todo lo que lleva la caja y bueno pues mira aquí tendríamos lo que son las pequeñas especificaciones vale antes de nada pues tendríamos que lo que dice aquí que dice que pesa 249 gramos que tiene una duración máxima de vuelo de 30 minutos por batería recordamos que vienen tres baterías tiene una distancia de vuelo de 4 kilómetros vale de transmisión tiene sensor gps tiene un gimbal estabilizador de tres ejes y graba hasta 2,7 k vale sería una lo que es una resolución de 2,7 k no llega un 4k bueno pero veremos con qué tal graba luego vale y bueno pues eso sería lo que son unas pequeñas especificaciones luego aquí tendríamos pues bueno lo que es la aplicación que luego descargaremos para sincronizarlo con nuestro dispositivo pues android o ios un iphone vale y aquí tenemos que lo que es el código qr para descargar la aplicación posteriormente vale y utilizar el móvil como control remoto como estoy viendo aquí vale se pondría aquí en el joystick y ya veríamos aquí lo que está viendo el drone vale y bueno pues vamos a darle más la vuelta a ver qué más traería la caja aquí nos pone bueno que peligro vale esto hay que leerlo importante las partes giratorias pueden causar lesiones esto es importante porque al final pues son hélices en movimiento y te pueden pues bueno a lo mejor una rajita te pueden llegar a hacer vale ahora lo que vamos a hacer es proceder a abrir la caja vale y vamos a ver que lleva el interior esta es la primera vez que lo abro con vosotros y bueno lo primero que nos encontramos sería un estuche vale que es bastante bastante guay una textura bastante guay y bueno vamos a dejarlo aquí un ladito y vamos a ver seguir viendo lo que lleva la caja que yo la verdad que como digo no sé ni lo que lleva ni lo que es cada cosa esto es el cargador por lo que veo pues un cargador convencional vamos a dejarlo por allí vale vamos a ver qué más lleva esto sería a ver pues las instrucciones que luego pues yo les echaré un ojo porque como ya digo es la primera vez que vuelo y voy a volar un drone y puede que me hagan falta vale a ver qué más hay por aquí esto creo que son las baterías porque por el peso pues se intuye vale como veis las baterías vienen separadas una de otra y bueno pues bien vamos a abrir una porque vienen sin poner vale esperemos que tengan carga porque deberían de tener carga vale pues bueno aquí está las baterías no sé el amperaje de cada una no lo puedo llegar a leer porque está bastante pequeñito y otros lo veréis menos 2400 miliamperios vale 2400 miliamperios y que se ve ahí de batería cada una dicen que media hora de uso pues bueno bien no vienen tres pues está bastante bien al ser ligero y al no tener grande peso y demás pues tiene media horita de uso que está bastante bien la verdad por batería y aquí por lo que intuyo en lo que es la foto de portada del embalaje será lo que es el protector de hélices y eso efectivamente es el protector vamos a abrir uno de las hélices vale para que no se bueno no se jodan hablando mal vale vamos a abrirlo y vamos a seguir con el unboxing esto me está costando abrirlo y bueno pues como veis un protector de hélices vale bueno todo esto está muy bien pero lo que realmente nos importa es lo que hay aquí dentro vale lo que hay aquí dentro lo que realmente nos importa y es lo que nos va a hacer pues bueno pasar unos buenos ratos con él y vamos a proceder a abrir lo que es el estuchito y que lleva lo que es dentro el interior pues bueno lo primero que nos encontramos sería el drone ahí a la izquierda que la verdad que está muy muy guapo es muy pequeñito voy a tratar de haceros unas tomas luego un poquito más en profundidad y las pondré luego por encima de esta imagen pero la verdad que es una pasada no pesa nada los 249 gramos entiendo que son sin batería pero es que no se siente muy ligero demasiado demasiado ligero como veis está con las pegatinas todavía y bueno vamos a seguir viendo lo que lleva lo que es el estuchito y pues entiendo que será lo que es el el soporte para poner el móvil el joystick vale aquí tendríamos para cargar las baterías irían una cada una y bueno pues ya se pondría aquí el cable usb que por lo que veo es usb normal usb normal no es usb tipo c me hubiera gustado que hubiera sido usb tipo c por el tema de compatibilidades porque todo el mundo ya tenemos usb tipo c en nuestras casas con nuestros dispositivos y me hubiera gustado pero bueno pues usb el normal el clásico vale y aquí tendríamos lo que es que pesa un poquito vale por lo que estoy notando el pues el joystick como he dicho que está bastante bastante guapo y bueno pues aquí iría nuestro dispositivo esto será para sacar lo que son las antenas vale y aquí abajo irá nuestro dispositivo si no me equivoco será así y aquí irá a nuestro móvil vale bueno luego lo probamos todo bien ahora estamos haciendo lo que es un unboxing solamente y vamos a seguir con lo que es el contenido de la caja aquí ahora mismo tampoco tengo ni idea que hay la verdad vamos a ver y esto esto supongo que serán recambios de hélices vamos a abrirlo con tornillitos me da hasta miedo abrirlo pero si por lo que entiendo son recambios de hélices puede ser no lo voy ni a abrir vale por si acaso pero si entiendo que es eso y se me ha ido ahí la bolsita y vamos a terminar con lo que es el unboxing viendo lo que lleva lo que lleva aquí esto de aquí que supongo que será pues el cable usb está comita no sé lo que son a ver pues estamos y vamos a abrir a ver lo que es a ver qué es esto esto supongo que serán pues bueno recambios de lo que es el drone vale que bueno ya me informaré todo bien de que cada cosa y para la review completa por lo lo diremos todo vale esto pues más cositas del drone vale como digo tiene demasiadas demasiadas cositas que esto entiendo que es una herramienta para pues bueno pues para abrir cualquier cosita del drone que haya que cambiar y esto pues vamos a abrirlo a lo que es como veis tiene demasiadas cositas que si no eres experto en drones y eres novato como yo pues bueno estos son usbs no sé en fin aquí tenemos otro cable usb y viene demasiado cargado de cosas aquí lo que nos importa realmente no tanta historia es esto vale el drone esto lo que nos importa vale y habéis visto todo lo que lleva la caja que no es poco y lo que nos importa es esto y eso de ahí vale porque si esto no tuviese eso pues tampoco serviría de tanto los hay sin cámara pero entonces tampoco tiene tanta gracia a mí lo que me interesa es esa camarita que es capaz de grabar hasta 2,7k y como veis es una chulada y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo pues instalar lo que es la aplicación en el móvil y vamos a limpiar un poquito todo lo que es la mesa de todo lo que hemos abierto y ver lo que sería la aplicación en la primera instalación de la aplicación y pues bueno luego procederemos a abrir lo que es el drone vale venga vamos allá bueno pues ya tenemos por aquí encima de la mesa lo que vamos a necesitar para pues configurar por primera vez el drone vale me dejado encima lo que es una batería vale el usb que va a ir conectado del mando a nuestro dispositivo vale y nos vienen varios adaptadores de usb tipo c de iphone a usb normal que es lo que monta el mando vale el joystick pues bueno me dejado encima de la mesa más o menos lo que vamos a necesitar aparte ya me he descargado la aplicación como os he dicho con el código qr si queréis hacerlo de esa manera o también os metéis en la play store y la buscáis vosotros mismamente se llama dji fly la descargáis y bueno os va a llevar hasta esta pantalla que es ya conectar a aeronave aún no la hemos conectado por básicamente porque todavía hemos configurado el drone pero lo que vamos a hacer es eso ya tenemos más o menos todo lo que necesitamos aquí tendríamos lo que son las hélices como os he dicho lo que es el protector de hélices que se las vamos a poner porque como es nuestro primer vuelo pues como no sé qué puede pasar pues las voy a conectar para su primer vuelo por lo menos vale para proteger un poquito como he dicho tenemos aquí el mando vale en el unboxing hay muchas cosas que no sabía yo que eran que luego posteriormente lo he abierto todo en detalle y he ido viendo vale habían unos taponcitos como estos que son los recambios que vienen para el joystick vale que esto es lo que vamos a conectar aquí para conectar lo que es el luego para usarlo ahí está se hace como una especie de rosca vale lo metéis y ya tendríamos lo que son los joystick bueno pues esto viene cerradito vale y nada se abre y aquí ya irá lo que es nuestro dispositivo yo tengo un minote 10 light y lo vamos a conectar aquí y lo vamos a cerrar y ajustar vale pues ya lo tendríamos aquí ajustadito y ya tendríamos lo que es conectado el móvil con él en el joystick vale y lo que vamos a proceder ahora es a configurar el joystick por primera vez con su batería vale aquí tenemos el cable que irá si no re si no entiendo mal no sé cómo va a caber esto allí a ver si cabe y luego dónde entra el usb ya digo al ser la primera vez es complicadito entonces lo que tenemos que hacer por lo que veo es darle la vuelta al móvil porque el usb tipo c este móvil lo tiene debajo y vamos a darle la vuelta aquí y bueno ahí de esta manera yo creo que ya lo tendríamos voy a conectar estaríamos bueno lo ponemos de esta manera porque si no el usb no entraría ahí arriba y tendríamos que conectar el usb por ahí abajo que se hace un poco complicado por lo que estoy viendo vale ya tendríamos conectado y arriba vale y aquí arriba a ver vale ya tendríamos conectado el usb tipo c al móvil sino creo que sí sí y el usb del joystick vale ya así lo tendríamos y lo que vamos a hacer ahora es conectar y abrir por primera vez el drone vale pues vamos allá vale pues como he dicho vamos a proceder a insertar la batería y abrir por primera vez el drone tengo aquí una tarjeta micro sd también vale como veis para conectar al drone porque también tiene para tarjetas micro sd aquí tendríamos para cargar el drone a ver si me deja la uña no puedo bueno aquí tenemos lo que es la apertura para la tarjeta micro sd vale vamos a proceder a pues abrir lo que es todas las pegatinas con las que viene el drone que no son pocas vale pues primera y ahora si dices se podrían abrir otra por aquí que como veis tiene bastantes vale otra por aquí vale otra por ahí vamos a quitar la de aquí también que esta es un poquito más complicada por lo que estoy viendo al final todas estas cositas pues bueno y ahí es donde va la batería vale y vamos a quitar la última de las hélices de abajo bueno pues ahora ya sería lo que es abrir hélices una dos a ver hasta aquí 3 y 4 vale ya tenemos el drone que se ha caído lo que es la cápsula donde va la donde está la cámara que por cierto bueno ya me la han pasado tengo ayuda y nada pues la vamos a colocar otra vez en su sitio en su orificio que ya estaría vale vamos a ver cómo se pone lo que es la batería por cierto que hace un poquito de espacio aquí porque estoy la verdad que bastante incómodo y vamos a apartar por ahí el estuche y vamos a ver la batería cómo iría abrimos su cápsula vemos que tenemos aquí la batería los pines pues bueno están ahí arriba pues tan simple como meterla y haríamos clic y ya cerramos vale pues ya tenemos el drone abierto con su batería dentro conectado el móvil al joystick y ya en un principio tendríamos que proceder a hacer lo que es la configuración del drone con el móvil vale así que vamos allá bueno pues antes de nada lo que quiero decir es que el sonido del vídeo que estáis viendo ahora mismo se escuchaba con mucho ruido ambiente no se escuchaba bien y lo que voy a hacer es una voz en off vale ahí tenemos a mi amigo fer que entiende bastante de drones asienta con la cabeza y bueno antes de nada lo que quiero comentar es lo mismo que estaba comentando en ese momento la aplicación una vez entras a configurarla con el drone te pide un calibrado tanto vertical como horizontal en 360 grados vale también te pide que conectes lo que es el móvil a la aplicación vale todo esto es bastante intuitivo te ayuda mucho la aplicación y es muy sencillito sólo tienes que ir siguiendo los pasos el único que paso que se puede complicar un poquito más es el tema del calibrado pero también es muy sencillito seguís los pasos como os estoy diciendo y sin problema vale entonces lo que vamos a hacer ahora es pues bueno ver que está en un modo modo básico por así decirlo modo de vuelo lento bastante sencillito automático y de esta manera lo que conseguimos es un vuelo pues un poquito más automatizado vale no sufriríamos tanto no va a ir bastante bien va a ir no va a haber problemas en el vuelo y seguramente lo controles bastante este vuelo ya lo está haciendo mi amigo como estáis viendo pero y lo va a hacer mi amigo pero yo previamente ya lo había probado y lo había usado yo antes que él vale pues nada lo que vamos a proceder ahora es hacer lo que es el primer vuelo a levantarlo para lo que veáis vale como veis ahí ahora mismo pone despegue y mantenemos el botoncito soltamos y ya una vez soltamos pues empieza a volar el drone como estáis viendo pues nada lo que vamos a hacer ahora es pues ver lo que es lo que está viendo el drone vale porque es lo que nos interesa realmente y al final pues bueno es lo que hemos venido a ver vale lo que se puede llegar a ver con el drone vale pues lo voy a dejar un poquito con algunas imágenes que capta el drone y para que disfrutéis un poquito vale yo estoy y y y y y y y y y Oh, I'm floating on this stream But soon comes morning For now I'll embrace our wondrous sea Diving in to all this endless space Fallen stars, but still I see you Sweet escape, a lovely start But letting go's the hardest part Swimming in this deep, deep blue I'm diving in Fallen stars A lovely start Swimming in this deep, deep blue Deep within, here we go But somehow I'm caught in the middle Is this the end, before we've even begun? Should I work, against the flow A drop in the ocean So endless Reaching for, our moments Miles above, I just need one Diving in, to all this endless space Fallen stars, but still I see you Sweet escape, a lovely start But letting go's the hardest part Swimming in this deep, deep blue Hold my breath, looking up Life moves and waves, it keeps changing Catch a glimpse of what was you and me It's gone again It's gone again Sinking in, back on the shore One foot in front of the other Close my eyes, and feel you hold my hand Just like you used to back then These hopes dance high like sparks Before they go out, but in that second You're still mine Diving in, to all this endless space Fallen stars, but still I see you Sweet escape, a lovely start But letting go's the hardest part Swimming in this deep, deep blue So I know I'm floating on this stream But soon comes morning For now I'll embrace, I want you to see Diving in, to all this endless space Fallen stars, but still I see you Sweet escape, a lovely start But letting go's the hardest part Swimming in this deep, deep blue I'm diving in Fallen stars A lovely start Swimming in this deep, deep blue Deep, deep blue Gracias por ver el video